El Ingeniero Francisco Caraycochero los organizadores de este evento, la oportunidad que me dan de compartir con ustedes algunas nociones, algunos conceptos relacionados con el Pacto por México y la Estrategia Nacional de Energía, que de alguna manera están totalmente interrelacionados. Son nada más cuatro diapositivas que les comentaré. La primera contiene una relación de las compañías transnacionales, que algunas de ellas han estado ya colaborando con Pemex para fortalecer, pero bueno, eso es lo que dicen, para extraer petróleo. Y otras más están preparadas, que son las grandes compañías, para la gran apertura que se está esperando, les permita llegar a lo que siempre han anhelado, anhelado, que son los contratos de riesgo en los que podrían incorporar a sus inventados reservas y producciones. Las compañías que aparecen en la primera diapositiva de cuando aparecen aquí, algunas de ellas son socios de todos los mexicanos, o sea, son accionistas, Pemex es accionista de Repsol y la compañía Spong. Estas compañías han sido acusadas, están a Shell, Bix, Petronio, Siemens, Sankoa, Slomberg, y Halliburton se juece aparte, pero en cualquier portal, si ustedes colocan las palabras, Halliburton y Corruption, les verán una relación de actividades entre las que aparecen asesinatos, secuestros, sobornos, pérdida de la libertad, y impiden que sus trabajadores se asocien y tengan libertad de expresión. Bueno, entonces, la primera lámina hace referencia a esto, ¿verdad? Y repito, Pemex se ha asociado, tendría alguien que explicar cómo se ha permitido esto, y quién es el responsable de que se haya permitido esto, a estas compañías, me refiero específicamente a Repsol y López, acusadas en México, pero en muchos otros países, de todo este tipo de actividades que las señalan como corruptas y corruptoras. Comparando lo que son las empresas nacionales, Petrólogos Mexicanos, son unas verdaderas empresas inocentes en este tipo de actividades. La segunda diapositiva contiene, creo que esto es muy importante, la definición de los diferentes tipos de reservas y recursos prospectivos en los que se basan principalmente en esta última clasificación de recursos prospectivos, lo que espera Petróleos Mexicanos y el Pacto por México para elevar la producción a 3.3 millones de barrios de petróleo por día, de una producción actual de 2.55 millones de barrios de petróleo por día. Las reservas probadas se pueden, se dividen en reservas probadas desarrolladas, o sea, que están en desarrollo de donde se está extrayendo la producción actual y reservas probadas no desarrolladas. Pemex ha tenido por presión desde la Security Exchange Commission la necesidad de certificar sus reservas. Para esto ha contratado a las compañías Riderscop y alguna otra compañía, pero esta última es la que finalmente ha estado certificando las reservas. Las reservas probadas tienen un 90% de probabilidades de llegar a ser producidas, extraídas. Ninguna tiene desde luego el 100% de probabilidad debido a imprecisión en poder estimar el precio futuro de los petróleos, sobre todo los costos de la producción y la capacidad y declinación de las producciones hacia el futuro. Las reservas reservas probables tienen un 50% de probabilidades de llegar a ser concretadas, o sea, producidas. Es como echar un volado, un volado tiene exactamente esa probabilidad, un 50%. Las reservas posibles tienen solo un 10% de probabilidades de llegar a concretar y los recursos prospectivos tienen menos de 10, como se ve en el lado derecho, de 10% de probabilidades. O sea, puede ser el punto 0,0,0,0,0,1%, o sea, como jugar a la lotería o al melado. Y ustedes pueden ver aquí en esta que en verde se ve lo que son las reservas probadas. Del lado derecho se tienen las reservas probadas desarrolladas, o sea, reservas probadas en etapa de producción. Ahí se tiene un equipo de bombeos, está estando. En la figura en medio se tiene un equipo de perforación, pero no están produciéndose, estas son reservas probadas, no desarrolladas. Y en azul se encuentran los recursos prosteuticos. Es muy importante esto, entenderlo, porque tanto en la estrategia nacional de energía como en el pacto por régimen, se considera que se va a incrementar la capacidad de producción mediante que, bueno, lo único que puede garantizar una seguridad aceptable de incrementar la producción son las reservas probadas no desarrolladas. Y, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la siguiente está tomada de la página 41 de la Estrategia Nacional de Energía. la producción que se espera obtener está asociada, está considerando nuevos proyectos de exploración, o sea, no son reservas probadas ni certificadas ni por desarrollar ni el desarrollo. Esta es la, de todo el documento de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, a mi modo de ver, la más importante y la que debería de señalarnos una aleta roja adicional a la que han estado declarándose en PRG porque sólo pudiéramos, repito, y esto es importante repetir, tener la certeza de que se va a poder elevar la producción si estuviéramos sustentándola en reservas probadas certificadas no desarrolladas y esta no es la situación. Yo lamento profundamente que no nos hayan solicitado antes de firmar el pacto nuestra opinión al respecto porque el grupo que presido de ingenieros comunitarios siempre hemos estado en la mejor disposición de recubrir a quien nos lo pida o lo solicite nuestra opinión creo que esta es la última diapos bueno esta es la primera ustedes pueden ver que estas empresas han sido acusadas de 14 tipos de violaciones en diferentes países y tendríamos que preguntar cómo es posible que Pemes está asociado a estas compañías entre las que está repito nuevamente el sol y el nombre y el nombre es accionista es socio y les concede privilegios muy especiales a veces contratos sin concurso a través de una compañía que es Comeza y bueno esta es una situación muy temporal pero ustedes pueden ver que Turquía Irán en el mismo Estados Unidos Algeria Rusia estas compañías han sido ahí están 14 violaciones torturas desapariciones asesinatos ahí las pueden todas estas arrestos arbitrarios dejar la libertad de expresión impedir asociaciones etc bueno yo con esto termino mi presentación estoy a disposición de ustedes fácilmente pueden tener mi correo y si tienen alguna pregunta pues a ver si han sido aclarados muchas gracias 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 al doctor Julio Trujillo que pudiera hacer su intervención a continuación gracias a todos también agradezco a los senadores aquí desde la mesa de la invitación para poder nosotros dar nuestra opinión sobre la estrategia nacional de energía la intervención tiene que ver con la estrategia nacional energética desde una perspectiva del pico petrolero o la teoría del pico de Humber bueno la teoría del pico de Humber o del pico petrolero es acerca del agotamiento de los recursos energéticos a largo plazo retomando la gráfica que nos presentó aquí el compañero pues podemos ver que hay una campana de la producción petrolera mexicana que más o menos indica que es en el 2004 en el momento en que llega a su punto de máxima producción petrolera en México bueno esa teoría pues de cómo calcular más o menos cuánto nos queda de petróleo pues la diseñó un geólogo norteamericano Kim Humber en los años 50 y él pues predijo que el punto de máxima producción en los Estados Unidos iba a ser en los años 70 y acertó este ingeniero que efectivamente la producción norteamericana a partir de esos momentos iba a declinar y bueno lo que nos indica esa teoría es que la sociedad del petróleo barato y abundante va a tener un fin y que las afectaciones a nuestra sociedad que están dependientes del petróleo pues va a ser eminente en sectores como pueden ser el transporte la agricultura y la industria química obviamente esa teoría pues tiene muchos retractores pero finalmente en los últimos años pues organizaciones internacionales tanto petroleras pues se consideran que esa teoría pues no está tan descabellada y se tiene que prever pues una sustitución al petróleo empresas como Chevron o Repsol pues dicen efectivamente que se va a terminar la abundancia del petróleo pero ellos calculan que eso se va a dar a partir de los años 30 pues en el caso mexicano como ahí lo vemos en esa curva según las fuentes de Pemex pues nuestra abundancia petrolera pues ya terminó en el año 2004 más o menos entonces pues eso reactiva pues el catastrofismo de Maltus que finalmente no vamos a poder poder alimentar a la población que la economía va a conocer escaseces energéticas y pues en esta sociedad bursátil pues un petróleo que tiene una especulación según la oferta y la demanda pues no va a poder funcionar desgraciadamente pues México depende mucho del petróleo en temas energéticos pues México consume de forma abrumadora la energía petrolera tanto para la producción eléctrica como el transporte o mismo para cocinar con el gas LP entonces vemos que si nuestra dependencia es muy fuerte por lo tanto pues el modelo que tenemos nosotros en México pues no puede seguir así siempre Pemex ha sido pues el motor de economía mexicana y sobre todo del servicio público pero tenemos que buscar un nuevo modelo pues nosotros no estamos en contra de una reforma energética pero si estamos totalmente en contra de una privatización del petróleo porque el petróleo en nuestro caso debe ser sinónimo de sustentabilidad y sobre todo tenemos que pensar en las generaciones futuras mexicanas porque el futuro pues no es nada alentador vemos que vamos a tener crisis energéticas como estaba explicando pues dependemos mucho del petróleo pero también crisis ambientales como es el caso relacionado con el cambio climático por lo tanto pues tenemos que anticiparlo y para ello México tiene que transizar y ir a su economía de transición y sobre todo buscar nuevas fuentes de energía y para ello pues necesitamos unas aportaciones humanas y materiales enormes que solamente el sector petrolero mexicano nos van a poder dar y también tenemos que incluir a nuestras generaciones futuras porque el petróleo efectivamente es mexicano pero no solamente de los mexicanos presentes sino también que tenemos que pensar en las generaciones futuras hay países como Noruega que ya anticiparon y cuando descubrieron en los años 70 que tenían grandes reservas de petróleo pues hicieron sí ese petróleo pues es de todos los noruegos pero también sabemos que es un recurso no renovable y por lo tanto lo que tenemos que hacer es pensar en esas generaciones futuras y que ellas también aprovechen de ese bono petrolero y por lo tanto ellos hicieron un fondo de inversión pensando en las generaciones futuras a lo mejor por ahí también sería podríamos nosotros diseñar una estrategia porque para el futuro pues es necesario que nosotros hagamos lo que llamamos la estrangulación tecnológica además de que México es un gran potencial en varios tipos de energías renovables como la energía solar la energía eólica es uno geotérmica pero necesitamos esos recursos entonces pues para concluir y ser breve si tenemos que cambiar el régimen de Pemex pero tenemos que tomar en cuenta primero que el petróleo es un bien escaso y se está agotando que la combustión del petróleo es responsable del cambio climático que la economía necesita el petróleo que es absurdo que estemos quemando el petróleo de la forma que estamos haciendo los mexicanos porque si vemos esta sala las sillas están hechas de petróleo los tapetes están hechos de petróleo mis lentes están hechos de petróleo la ropa que lleva tiene petróleo que el petróleo necesitamos para otros tipos de economía y no para quemarlo y también pues la transición energética como les dije va a necesitar muchos recursos humanos y materiales por ello pues el petróleo es un recurso estratégico para nuestro país y por ello no tiene que salir de la esfera nacional muchas gracias entonces damos inicio el ingeniero Antonio Gerechas gracias bueno vamos a mostrar con ejemplos que todo el rollo todo el discurso etcétera de que las transnacionales son más eficientes que todo lo demás y que Femex no hace esto porque no tiene tiene el otro porque no tiene este no tiene el otro claro hubo gente que dirigiendo a Femex le dio bastante en la torre pero a pesar de ello a pesar de ellos vamos a ver la realidad Femex y las regiones entregadas a empresas extranjeras Femex entregó a todas algunas regiones siete empresas extranjeras repartiendo la superficie incluida se trata de Burgos sería la principal zona productora de gas natural se les entregaron contratos por 15 y por 20 años con un control de sus respectivos territorios por ejemplo en 2013 se firmó un contrato por 20 años con la española Repsol esto se llama contratos de servicios múltiples ya ni se acuerda porque es del gobierno antepasado o sea el primer gobierno panista es el que hizo esto pero eso ya ni quien se acuerda otra región no tan importante pero sí contratada o sea con contratos es Veracruz otra región más que sí produce aunque no mucho porque los dos anteriores producen puro gas que aunque sí produce aunque no mucho crudo y gas es chicotete los contratos tienen similitudes con los de Burgos y las empresas controlan todo el proceso en toda la región no hay un solo pozo perforado por Venezuela vamos a ver las zonas ya entregadas Burgos vimos que fue entregada por 7 por 7 grandes territorios a otras tantas empresas extranjeras para la explotación y explotación de gas natural por 15 o 20 años llegó llegó a la producción de 1515 millones de pies cúbicos diarios en 2009 y ha bajado hasta 1289 en 2012 o sea en estos tres años tuvo un 10% de caída en su producción la gran producción de los de las empresas extranjeras 20% de caída en tres años Veracruz basada en contratos para la misma producción de gas bajó de 922 millones de pies cúbicos de años en 2007 a 607 en 2002 cayendo 53% en 5 años vean un ratito Chicontepec fue parte de la zona Tampico y Zantla está totalmente entregada a transnacionales por contrato y además en condiciones muy favorables a esas empresas su producción es del orden de 2 o 3% de la producción total de petróleo crudo 2 o 3% tiene un presupuesto de Pérez enorme 33 mil millones de pesos para 2010 tuvo 28 mil millones para 2011 tuvo el dinero ejercido durante 2012 para todos los proyectos de Pérez todos o sea dijimos los datos de Chicontepec este número son todos los proyectos de Pérez que fueron 178 mil millones esto quiere decir que para sus 2 o 3% de producción en Chicontepec se gastaron alrededor de 30 mil millones ya mencionamos dos ejemplos es el 17% del presupuesto total y 6 veces más que lo que produce o sea 2% de producción 17% de dinero de presupuesto eso es eficiencia el crudo de Chicontepec hace unos meses se confirmó que en Chicontepec el promedio es de 27 barriles de crudo diagos por oso 27 barriles es una cantidad de ridículas y una explicación de su producción de los por ciento de los en regiones como las del sur y litoral de Tabasco los pozos productores de crudo es frecuente que produzcan miles de barriles de crudo diarios por pozo esa es la comparación acá miles de barriles y allá 27 y claro mucho más dinero en Chicontepec que en los otros casos vamos a ver otro ángulo las reservas probadas que se probaron en un año en el caso del gas natural 2008 las reservas probadas nuevas totales fueron de miles de millones de pies júdicos sólo sin ir del litoral de Tabasco tuvo el 63 por ciento del total nacional de las reservas probadas o sea es un pozo porque vamos a ver en en cambio todo Burgos tuvo el 7 por ciento del total 7 empresas 7 por ciento frente a un pocito que agarró 63 por ciento 2009 las mencionadas reservas probadas totales fueron enormes sólo sus en el mismo litoral de Tabasco tuvo el 55 por ciento del total nacional y Burgos tuvo el 10 por ciento del total nacional un pozo con trasnacional trasnacional dos mil y es esas reservas el mejor crudo que se produce en México entonces ahora ya está que tenemos también crudo claro que no en el caso de las tres nacionales nada más en este y otros pero de Pérez se dice más adelante porque creo que digamos decirlo desde ahorita estas son de Pemex Pemex si son los agujeros son ingenieros de Pemex son equipos de Pemex en fin dos dos mil dos dos tres tres grados y Burgos tuvo reservas del 4 por ciento del total del gas con todas las siete empresas extranjeras como en los otros casos dos mil once hay varios nuevos sitios en el litoral de Tabasco y otro pareto en la región sur con 45.9 millones de millones de 10 cúbicos de reservas tomadas de gas y también con petróleo crudo de 43 grados alto todas estas zonas las trabaja Pemex se reparte el descubrimiento entre varios pozos de varias de estas regiones de gas un 47 por ciento del total pareto y quibeti producen más reservas probadas de petróleo crudo Burgos tiene el 11 por ciento de reservas probadas de gas descubierto ese año las transnacionales muestran su falta de productividad este mapita es para que tengamos una idea de lo que hablan de las aguas profundas y de quién sabe qué son 20 metros de profundidad son 11 kilómetros de una y 13 kilómetros de otra de la costa ahí están a la mano tranquilamente y ahí vemos lo accesibles que están estos que tuvieron estos porcentajes tan altos ¿por qué no los mencionan? ¿por qué los discursos oficiales no los mencionan? porque no quieren darle propaganda apenas como eficiente quieren darle propaganda como eficiente a las transnacionales así vamos a comparar vamos a ver la producción del mineral de Tabasco para ver su contraste en Burgos de la Cruz etc en la columna izquierda es petróleo crudo en miles de barriles diarios en 2003 eran 39 mil barriles diarios diarios en 2012 319 8 veces más producción en 10 años ¿por qué no lo mencionan? y luego gas natural miles de pies cúbicos diarios 2003 87 2012 736 8 y medio veces aproximadamente se multiplica la producción de gas en esta en esta área de Pemex ¿por qué no se menciona? ¿por qué no se dice si es eficiente Pemex no es eficiente las transnacionales pues porque quieren más transnacionales Pemex no les va a dar mordidas porque están ahí no les va a dar en cambio las en cambio a las transnacionales y a otras empresas privadas les dan mordidas por otro lado también en 2011 en dos sitios de la U Maló Sá y Z vecino de Cantarell hubo nuevos decimientos pero con crudo súper pesado 12 grados ambos Cantarell pues fue la gran producción durante años pero según ellos es natural pero lo natural es que todas las cosas que ellos hicieron pasen lo que pasó el hecho es que cayó a menos del 20% la producción de Cantarell que era gigante y entonces se ponen a trabajar en el vecino que es KMZ pero que tiene tiene crudo pesado y ya cada vez más súper pesado 12 grados como referencia el crudo pesado del Cantarell es 21.3 grados a pi lo que se llama crudo pesado normal como estarán los crudos de los súper pesados de 12 grados si se les debe mezclar crudo ligero para podernos usar la siguiente esta es una breve explicación de lo que estamos diciendo de de los tipos de crudos se usan las mediciones de decisión la densidad de crudo en grados amplio médicamente en el petróleo este los grados de crudo de Cantarell que fue la media producción son de 23 y hasta 22 grados tiene ese valor de crudo pesado ya después ya son ligeros y los super pesados son hacia abajo 10 o 12 grados para abajo 30 grados y a veces desde 22 para arriba se considera muy ligero desde 38 grados para arriba ya se considera super ligeros no digamos los 43 grados ya mencionados para que tengamos una idea de proporciones esos 43 ya es una cosa excepcional las aguas profundas y productivas desde hace años funcionarios y gobiernos derechistas hacen propaganda propagando el petróleo de las aguas profundas los hechos son que no hay ninguna producción ni de hecho ni ninguna reserva probada pero si hay mucha inversión y dinero para transnacionales y funcionarios llevan más de 10 años y no sale nada por ahí salió un poquito de gas y dijeron ah ya la tenemos pero está tan profundo y tan lejos que nunca que no es costeable sacarlo entonces de qué se vea entonces esos son los tiempos que queríamos dar y mostrar que las empresas transnacionales no es cierto que sea menos aquí gracias está presente el movimiento regeneración nacional y queremos informarles como el día de ayer se hizo que bueno nosotros como movimiento hicimos entrega de una carta a las empresas transnacionales una carta que voy a aprovechar para que quede en el canal del congreso la redacción y comentarles sólo una anécdota más de las queridas empresas extranjeras señores representantes de la empresa nos dirigimos a ustedes oportunamente para expresarles de manera directa y clara que las leyes de México no permiten la entrega de la industria petrolera a empresas extranjeras la constitución de los estados unidos mexicanos norma jurídica suprema establece en su artículo 27 la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación corresponde a la nación el dominio directo de los combustibles minerales sólidos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos el dominio de la nación sobre los recursos naturales tiene en México una larga historia ya en la época de la colonia hace 500 años existía la institución del dominio eminente de la corona española y en consecuencia le pertenecía a esta el oro la plata las piedras preciosas el cobre el estaño el plomo el mercurio el casmio el bismuto la sal gema los materiales bituminosos y los jugos de la tierra así como cualesquiera otros fósiles los dueños del suelo no eran los propietarios del subsuelo a excepción del oscuro periodo del porfiriato en los últimos años del siglo XIX y a principios del siglo XX a lo largo de toda su historia ha sido de la nación ha sido la nación mexicana la propietaria del petróleo el constituyente de 1917 transformó esta idea en el principio de la propiedad originaria de la nación sobre esta base el general Lázaro Cárdenas presidente patriota de México con la expropiación del 18 de marzo de 1938 recuperó para los mexicanos el petróleo que el presidente Porfirio Díaz había entregado décadas antes a las compañías extranjeras los años los años en que este energético estuvo en manos de las empresas fueron de sufrimiento para los trabajadores de esta industria y de saqueo para el país a dichas compañías no les importó ni el desarrollo ni el progreso de nuestra nación se quedaron con todo el petróleo que extrajeron y pagaron miserables salarios a sus trabajadores no se dejen engañar por el gobierno de Enrique Peña Nieto ya los gobiernos anteriores de Carlos Salinas Ernesto Zedillo Vicente Fox y Felipe Calderón intentaron privatizar el petróleo y no pudieron el pueblo de México no se los permitió si ustedes caen en la trampa del gobierno mexicano las posibles inversiones de su empresa en la industria petrolera mexicana siempre estarían en riesgo no les aconsejamos prestarse al juego de la violación de nuestra carta magna ni a los negocios con altos funcionarios del gobierno de México recuerden el apotegma del beremérito de las Américas el respeto al derecho ajeno es la paz atentamente Martí Batres Guadarrama presidente del Comité Ejecutivo Nacional y Berta Elena Luján Oranga secretaria general del Movimiento Regeneración Nacional quiero comentarles que el día de hoy fueron entregadas en casi todas las empresas para que quede el dato la British Petroleum no la quiso recibir maltrató a nuestra compañera emisaria diciéndole que la iban a detener si no se salía de las instalaciones que ellos no sabían quién era Morena que no reconocían a nadie con ese nombre por lo tanto no iban a recibir el papel maltrataron a nuestra compañera no recibieron la notificación que quede en ellos y que recuerden que aunque los trabajadores son mexicanos ellos son una empresa extranjera en territorio mexicano por lo tanto bajo ninguna circunstancia pueden estar maltratando a los mexicanos nuestra propia tierra entonces que quede en el acta de esta sesión nuestro saludo a la British Petroleum Senador Manuel Varte nos regalas unas palabras ¿Qué te pareció este foro sobre la soberanía energética? Bueno a mí me parece que es indispensable estar informando que necesitamos multiplicar los foros y la explicación porque la la digamos la desnacionalización del petróleo que es lo que se ha venido impulsando se ha hecho siempre con mentiras y con desinformación y la lucha por la defensa del petróleo empieza por explicar de qué se trata porque nunca lo reconocen ya salió a decir Peña Nieto que él nunca ha hablado de privatización cuando ha estado ofreciendo el petróleo en todos lados y sabemos que hay un compromiso con los Estados Unidos de dejar entrar a las grandes empresas internacionales este foro y todos los que tenemos que hacer en todo el país son muy importantes ¿Esta autonomía o esta capacidad de autogestión que le pretende dar a Pemex pretende que individualmente cada sector se haga de contratos y demás? Bueno, mira todavía no conocemos la iniciativa pero de lo que se sabe que se ha discutido en el extranjero lo que dicen los foros como el ITAM junto con la Woodrow Wilson lo que están buscando es que las grandes empresas que todavía no entran están las de servicios faltan las grandes petroleras que son los brazos de los grandes intereses internacionales de sus países lo que buscan es que entren con una idea de competencia que es un absurdo que entren a México a asociarse con Pemex o a explotar ellos mismos de acuerdo con falacias y contratos como los que hemos oído que jamás hablan de concesiones pero lo son así es que lo que hay que hacer es mantener una vigilancia explicarle a los mexicanos lo que están tramando para que no haya posibilidades de seguir engañando a los mexicanos es a través de los legisladores que se van logrando estas reformas entonces parece ser que los legisladores están actuando en contra del interés general la reforma anterior a esta que es el preludio y la base de la base de la que viene es precisamente un diseño que va avanzando con un criterio muy claro de los intereses extranjeros que son los que dirigen esta estrategia ¿ves alguna relación con la propuesta que se hace sobre la reforma en las comunicaciones? no la hemos analizado con mucho cuidado porque llegó ayer hemos oído toda clase de ditirambo sobre ella vamos a verla porque como dice una canción americana dice it is too good to be true luego la comentamos dale muchas gracias gracias Manuel hasta luego que te hagan Alejandro que gusto encontrarte aquí el gusto es mío muchas gracias Alejandro dinos que te parece este foro sobre la soberanía energética yo creo que es muy importante más en los momentos actuales donde hay toda una euforia vinculada a este llamado pacto por México donde pues las tentaciones privatizadoras en la búsqueda de acuerdos que todavía hay mucha incertidumbre sobre ellos va ganando y creo que este foro va a ayudar a empezar a desmontar muchos de los mitos que se han hecho en torno a Pemex y su necesaria privatización el primero es demostrar como Pemex es una empresa sumamente rentable ahí lo vemos la extracción de un barril de petróleo cuesta 8 dólares y está en el mercado a 96 dólares lo cual habla de la enorme rentabilidad que tiene la empresa en segundo lugar es de mistificar la eficiencia del sector privado a los datos que se han presentado y por Hershenson por ejemplo da en cuenta no solamente de la ineficiencia sino de la rapiña a la que se han prestado funcionarios de Pemex en favor de empresas particulares que son profundamente ineficientes no se le está pagando por extraer sino por perforar y lo cual implica pues una práctica indebida al mismo tiempo hay datos como el que dio Claudia Sheinbaum respecto a como Pemex hoy está recibiendo mayores ingresos por la venta de gasolina y no por la venta de crudo a pesar de que importamos prácticamente la mitad de la gasolina que consumimos a costos muy altos lo cual se resulta lamentable más cuando hay una política de desmantelamiento de la infraestructura en materia de refinación donde el mejor ejemplo es lo que hizo Felipe Calderón que apenas está acabando de construir la barda en la refinería de Tula entonces yo creo que va a ayudar mucho este tipo de foros y debates no solamente para tener clara una posición sino para lograr convencer a la gente de la importancia de Pemex y por qué debe mantenerse como un bien de la nación Alejandro ¿por qué consideras tú que las reformas van progresando si lo que vemos es que no van a favor del pueblo o de los intereses generales? porque lo que está prevaleciendo pues es el interés privado por encima del interés público y lamentablemente en ocasiones lo que debe ser una posición firme y decidida se convierte en comparsa y acompañamiento pero estoy seguro que en el caso específico de Pemex si vamos a lograr alcanzar un movimiento muy amplio en defensa de este bien de la nación muchas gracias Alejandro que va muy bien Pablo Moctezuma ¿qué te pareció este foro sobre la soberanía energética? Pues muy importante se da toda la información acerca de las posibilidades que tiene México de desarrollar su propia industria energética y en primer lugar la petrolera se desenmascaró a las compañías extranjeras por ejemplo Antonio Hegerson pues demostró ampliamente su ineficiencia se dice que son muy eficientes y es todo lo contrario Claudia Sheinbaum pues mostró pues lo ridículo de este plan energético Julio Trujillo nos habló de Noruega como en ese país la riqueza petrolera sirve para darle un bienestar a la población que es lo que debe hacerse en México que ya que somos un país petrolero pues el pueblo tenga disfrute de esos recursos como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela porque aquí pues es todo todo lo contrario Claudia nos hablaba de que las ganancias de Pemex por venta de gasolina son mayores que por su exportación de petróleo entonces quiere decir que en lugar de que Pemex esté apoyando a la población pues nos está saqueando en fin los elementos que se dieron los elementos que dio el ingeniero Goroycochea pues muy importantes porque demuestra que los planes a futuro están prendidos con con alfileres entonces bueno creo que este foro pues es un aporte a esta discusión y sobre todo debe ser una apelación a la acción para que nos opongamos a estos planes tan siniestros del plan anti-México de Peña Nieto y de sus comparsas de los partidos que firmaron este plan anti-México donde se plantea la privatización del petróleo de la petroquímica aquí también se explicó muy claramente que no es que no haya dinero para que tengamos nuestra propia industria petroquímica y produzcamos nuestra gasolina sino que lo que se busque es que este negocio sea para compañías extranjeras incluso se mencionó pues que el interés de los altos funcionarios pues es la mordida que van a recibir y no el interés nacional Pablo tú nos hablaste un poco de la historia y desde la constitución se menciona que el petróleo es propiedad de los mexicanos fue hasta 1938 donde se nacionaliza el petróleo y se dieron ciertas condiciones que lo permitieron en ese momento si volviéramos a la privatización que sería muy difícil que ocurriera otra vez una situación favorable para retomarlo pues se daría pero pues habría que dar otra vez la batalla con grandes sacrificios creo que es importante defender lo que ya tenemos pero aún si lo llegaran a probar pues no por eso termina la lucha al contrario hay que redoblar la lucha para recobrar lo nuestro y para este rescate energético que se refiere no sólo al petróleo en general a la industria eléctrica al gas y a otros energéticos alternativos que han de desarrollarse para no depender nada más del petróleo esto que mencionas de la corrupción es el motor de todo esto que estamos viendo se ven reformas se ve un movimiento tremendo en los medios pues la corrupción aceita el mecanismo pero el problema de fondo es el neocolonialismo el problema es de que los gobernantes ya no están al servicio de méxico sino de potencias extranjeras que reciben órdenes de los organismos financieros internacionales son operadores del fondo monetario internacional del banco mundial de la organización mundial del comercio son empleados de los extranjeros algunos de ellos como cedillo bueno pues termina la presidencia y se va a trabajar de empleadillo de las transnacionales entonces el problema de fondo es el neocolonialismo y bueno la corrupción pues aceita la maquinaria para que fluya la riqueza hacia el extranjero pero creo que lo básico es recuperar nuestra independencia y que las decisiones se tomen en México a favor de los mexicanos ¿debemos los mexicanos estar más pendientes de nuestros diputados de nuestros representantes en las cámaras? pues sí exigiendo sabemos que ya el PRI y el PAN pues están comprometidos con el pacto antiméxico el PRD también lo firmó y este bueno hay otros partidos como el Verde el Panal etcétera que están con este proyecto antinacional lo que queda es la movilización en las calles en el Congreso tiene la mayoría asegurada Pablo un mensaje para los mexicanos pues que es un momento definitorio del futuro del siglo XXI lo que vaya a pasar en este siglo va a depender de la acción que tomemos los mexicanos hoy por hoy muchas gracias Pablo Montezuma gracias Gracias por ver el video.